Para todos aquellos compañeros de licor, no se olviden del amigo que les dio cariño y amor Fueron muchos los amigos que tuve mientras bebí, hoy ya son como enemigos algunos que ya perdí Nunca pensé que el licor fuera un estricto motivo, para estar alrededor de todos esos amigos Recuerdo cuando bebía licores a borbotones, y me hacían compañía los amigos a montones Y no nos podía faltar en la mesa la belleza, de una mujer pa' tomar ron aguardiente o cerveza Dichoso yo me sentía rodeado de tanto amigo, que me hacían compañía bebiendo licor conmigo Me da tristeza saber, hoy que vivo en sobriedad, que al no volver a beber, me quitaron su amistad Por fortuna aún me queda, alguien que sabe entender, que porque yo ya no beba, nunca dejaré de ser El amigo eternamente que no lo va a defraudar, y siempre estará presente, si llega a necesitar Dichoso yo me sentía rodeado de tanto amigo, que me hacían compañía bebiendo licor conmigo Me da tristeza saber, hoy que vivo en sobriedad, que al no volver a beber, me quitaron su amistad Dichoso yo me sentía, hoy que vivo en sobriedad, que yo ya no me llamo Oye que vivo en sobriedad, que al no volver a beber, me quitaron su amistad Dichoso yo me how y me llamo Dichoso yo me llamo Dichoso yo me llamo